Ahí en Parangelo, porque ya es Andy Lee, el rival definitivo, todavía están en negociaciones. Pero mañana lo entrevistan a él, mañana venimos. Pero tú eres el cerebro, el que sabe. Sí, ya está Andy Lee y fíjate que tengo una gran noticia. Sí. Posiblemente la pelea de Julio, igual que se lleve a cabo en el Paso, Texas, estamos viendo la posibilidad de traerla aquí, precisamente en esta arena. El 16 de junio, ¿verdad? El 16 de junio, sí. ¿Qué te parece Andy Lee? Digo, un intervalo es difícil, no se conoce mucho, pero es británico y tiene un buen récord, ¿no? Sí, me invito, un retador invito que ya peleó por el Campeonato del Mundo, empató con el campeón. Julio se está preparando muy bien para esta pelea. Creo que no queremos cometer errores como los ha cometido en el pasado. Está entrenando muy bien, gracias a Dios. Después de la función de Marquez nos vamos a Culiacán y de Culiacán a Las Vegas. Julio, ¿cómo ves la pelea de Marquez? ¿Cómo ves la pelea de Marquez? Pues la verdad no conocemos nada del rival, sinceramente es un rival que no ha peleado absolutamente con nadie, ¿no? Pero acuérdate que es un peleador que tiene muchas peleas amateur. Creo que Marquez no debe tener problemas para ganar la pelea. Si acaso se le puede complicar uno o dos rounds, si es que no nos bloquee antes, porque la verdad, pues en rival no ha peleado con nadie. Pero creo que es una pelea buena para Marquez, ya que tú sabes que estamos buscando su cuarta pelea. Julio, ¿ya está arreglada la pelea con Maravilla Martínez? Y creo que ya estaba arreglada la pelea con Maravilla Martínez, ya hay un compromiso firmado para que se haya en septiembre. Sí, todos ustedes saben que las prácticas van muy, usualmente bien avanzadas, no se ha firmado el contrato, pero definitivamente esa pelea se va a llevar a cabo. Es la pelea que tú no quieres, no tú a qué quieres demostrar, es en el mundo de las 5.60 libras con Maravilla. Sí, definitivamente creo que primeramente Julio tiene que ganarle a Andy Lee, Andy Lee es un peleador inglés muy fuerte, muy duro, más alto que Julio. Creo que va a una pelea difícil, estamos agarrando esa pelea porque es zurdo con la posibilidad de que el 15 de septiembre en Las Vegas pelee Julio con Maravilla Martínez. Y el reto de lanzar a un zurdo, tú venciste a varios, a Héctor Camacho por ejemplo, él con la posibilidad de Maravilla Martínez, un zurdo complicado. Sí, complicado, tiene un estilo muy difícil, un estilo comercial, es efectivo, pero creo que Julio tiene todas las cualidades, Julio es más fuerte, es más alto que él, creo que Julio con una gran autoración debe ganar. El entrenador con Frenio Rocha le ha dado muchos resultados ganándole el balón en esa pelea a John Doddy, pasando por el veneno rubio, sin perfil para que tenga su mejor año, no lo que me está haciendo en 12 de septiembre. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que primeramente Dios salga avante el día 16 de junio y después que venga la pelea grande. Señorías, a pelear después de junio.